Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. ¡Qué crack! Tremenda asistencia de Piero Incapié para que el Bayer Leverkusen recupere el liderato de la Bundesliga, el día de hoy, por una nueva jornada de Bundesliga, el Bayer Leverkusen está enfrentando en condición de visita a Alverder Bremen, y momentáneamente al término de los primeros 45 minutos, el Bayer Leverkusen está ganando 2 a 0 de visita, con esto recuperan la punta de la Bundesliga, que el día de ayer momentáneamente fue arrebatada por el Bayern Múnich, con esta victoria recuperan el liderato y se siguen afianzando como líderes absolutos del torneo alemán, una gran campaña la que está realizando el Bayer Leverkusen, el ecuatoriano, quien en un principio perdió espacio, en estos últimos partidos ha sido titular y está cumpliendo con un rol bueno, en el imparable equipo de Xavi Alonso, jugando como esto por izquierda en la línea de 3 del entrenador, y pasando mucho ataque, no es un futbolista que solo se queda en defensa, sino que también profundiza el ataque del Bayer Leverkusen, y el día de hoy fue una clara muestra de aquello, el ecuatoriano aportó con una gran asistencia para el segundo gol de su equipo, pasando al ataque y metiendo un gran centro-gol, centro hacia atrás que fue muy bien aprovechado por su compañero y decretó la segunda para el Bayern Leverkusen, así pone más tranquilidad en el partido que en condición de visitante están sacando un grandioso resultado y ayudan a que recupere el liderato. También esto sirve para la confianza del ecuatoriano y que se mantenga como titular, sólido partido en defensa, pero también aportando incluso con estos recursos en el ataque, bien por el tricolor que regresó motivado de la fecha FIFA con la selección ecuatoriana de Fútbol Fútbol. ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Crees que Piero Incapié ya se ha ganado la titularidad en el Bayer Leverkusen? ¿Crees que el equipo alemán podrá ganar esta Bundesliga? Te estaremos leyendo. Sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 25 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad, no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo, adiós.